A quien vamos a presentar Claudio Morresi, legislador por la ciudad de Buenos Aires, por el bloque Frente de Todos, futbolista, mandato cumplido y además es secretario general de Colina Cava. Buenas tardes, Claudio Morresi. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy contentos de tenerte con nosotros, Claudio. Bueno, es una gran alegría. No sé si escuchás bien, ¿sale bien el sonido? Sí, escucho bien, escucho bien. Bueno, pues me hacían señas recién en operación, pero gracias. Estamos bien entonces. Y Claudio Morresi, decíamos, futbolista, mandato cumplido y legislador por el frente de todos. Dos tareas, bueno, bastante ajetreadas en estos tiempos. En estos tiempos de mundial, donde estamos todos con una esperanza, y en estos tiempos que vivimos en lo que llamamos en nuestro programa Ciudad Gótica, la ciudad donde gobierna el guasón, donde todo lo público, si puede privatizarse, se privatiza. Sí, aparte, con hechos sumamente repudiables que han pasado en estas últimas semanas, con el descubrimiento de un viaje a un lugar de magnate inglés, donde, entre Gádizas y otro tipo de acciones, el Grupo Clarín ha, de alguna manera, corrompido a ciertos jueces y a dos funcionarios del gobierno de la ciudad, a los cuales estamos pidiendo la renuncia inmediata, ¿no? Porque, no solo por no ir a, perdón, no solo por ir a ese lugar, sino porque cuando uno lee los chats, lo que sale en ese chat, que bueno, que ya todos sabemos que eso es cierto, es real, por más que quieran decir que no lo es, Vemos que el ministro de seguridad y justicia del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, habla de hacer cagar a una persona, subiéndola a un patrullero, y el otro habla, el fiscal general de la nación, da una referencia a un mapuche, que sabemos que ha sido asesinado también una persona de esa colectividad. Así que, que nada, nada de lo que ha pasado en estos días es menor y tenemos que estas personas no sigan estando en el cargo, ¿no? Pero bueno, es tan hipócrita el gobierno de la ciudad de Buenos Aires que harán todo lo posible para sostenerlos. Esperemos que la justicia y esperemos que la acción de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires lleve a que esta gente renuncie, ¿no? Efectivamente, precisamente por ese escandaloso hilo de chat, que es un producto de una filtración de comunicaciones que han mantenido las personas involucradas en ese viaje que vos relatás, y es una filtración que se da para sospechar, producto de alguna interna de la alianza cambiemos, pero eso no quita a que el viaje se haya realizado y que esos hechos que están con la voz de los involucrados no merezcan mínimamente una investigación, son verdaderamente escandalosos. Como estábamos viendo, Juan Maíquez propone, limpiemos, entre comillas diríamos nosotros, limpiemos, un machpuche está señalando que lo maten, y Marcelo de Alessandro dice, dame el gusto de ir a buscarlo en un patrullero nuestro que lo hago cagar, SIC, ¿no? Ese es el comentario de estos funcionarios del más alto nivel de la ciudad, y el Frente de Todos, vos estás integrando el bloque del Frente de Todos en la legislatura por penia, han pedido, han hecho un pedido de juicio político. Lo hemos hecho, lo hemos hecho, y en una demostración de esto que hablábamos, de hipocresía, de impunidad, el partido que gobierna en la Ciudad de Buenos Aires, junto por el cambio, no lo ha aceptado, es decir, ha levantado la sesión de que teníamos que tener el día jueves, donde ya estaba todo, bueno, de alguna manera para tratar varios proyectos, decidieron que no hubiera sesión para que no se siga hablando de esta barbaridad que, bueno, que se ha dado a conocer, ¿no?, y apostar al mundial y a que entremos en vacaciones y que la gente se olvide de algo tan repudiable, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a hacer que la gente se acuerde y cada vez que podamos vamos a hacer lo posible para que estas dos personas no sigan estando en los lugares que están, porque es una ofensa muy fuerte al ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires que estas personas estén en esos jueves. Claudio, mi compañera del equipo Graciela Sassano quiere hacerte una pregunta. Sí o no. ¿Qué tal, Claudio? Buenas tardes. Con respecto a esto que nos estás comentando, que el Frente de Todos hizo una petición de juicio político para estos personajes, mi pregunta es, ellos simplemente con no terminar una sesión pueden ir dilatando el asunto, te digo el asunto, bueno, como cuestión, ¿qué pasa en la legislatura con los otros bloques? Ellos no tienen mayoría. ¿Cómo se organiza eso? O sea, legalmente, mi pregunta concreta sería, legalmente, ¿qué se puede hacer desde la legislatura para que esto no quede en la nada como ellos pretenden? Además de estar en la calle haciendo que el pueblo y la gente reclame por lo que necesita, y es transparencia en todo lo que hoy no tenemos. Sí, te decía que eso es lo que hay que hacer para que no se olvide, para que esta gente no esté, estar conmovilizados, estar haciendo que la gente conozca lo que ha sucedido, y yendo al tema legislativo, bueno, si no hay otra sesión de acá a fin de año que creemos que no la va a haber, va a haber una sesión a partir de marzo, porque ahí se abre de vuelta la legislatura, y en la próxima sesión que exista, nosotros vamos a poner este tema en debate, la realidad que al no tener los votos necesarios, porque por más que la coalición cívica o el radicalismo, que integran juntos por el cambio, y se dicen tan republicanos, y se dicen que bueno, que no aceptan temas de corrupción, y que esto y lo otro, van a votar en contra de que se haga este juicio político, van a seguir sosteniendo a estos corruptos y a estos delincuentes, y esto va a hacer que desgraciadamente no se puedan tratar esos temas. Pero bueno, cada vez que podamos, haremos lo posible para que todo el mundo lo sepa, ¿no? Nosotros en la próxima sesión que haya vamos a pedir el juicio político, vamos a intentar tratar el tema, y estarán los votos de ellos si lo dan o no. Claudio, no te quiero cambiar, primero quería preguntarte una cosa con relación, volviendo un poquito para atrás, el trámite en la legislatura, entonces, el bloque mayoritario, Cambiemos y sus aliados, impidieron el trámite de este pedido de juicio político, que el bloque frente de todos, estaba solicitando para Alessandro y Maíker. En esa trama no hemos conseguido los votos, los aliados nuestros de la izquierda han estado a la altura, han acompañado, porque... No, desgraciadamente, desgraciadamente la izquierda no ha acompañado, porque nosotros somos 19, y necesitamos 21 votos, como para que esto se pueda llegar a tratar en una sesión especial que uno pide, sabiendo que tampoco esto va a tener mucho sentido, porque, a ver, podríamos lograr la sesión especial, vuelvo para atrás, la izquierda no nos acompañó con sus tres votos, entonces no se puede hacer la sesión especial. Si se hubiera podido hacer la sesión especial, ahí nos estaríamos sentando los 21, pero necesitaríamos que haya 31 después para empezar la sesión especial. Es decir, se puede pedir con 21 votos, pero para tratarse tiene que haber 31 legisladores en el pleno. Y eso, mientras la coalición cívica y los radicales no acompañen y sigan avalando a estos corruptos, no se va a poder llevar adelante. Efectivamente, comprendo entonces, y es bueno que nuestra audiencia, entre todos, nos ayudamos a pensar, ¿no?, con aquellos que entrevistamos, personas como vos, que están en los temas, con el conocimiento minucioso de los temas. ¿Por qué digo esto? Porque es importante cambiar esta correlación de fuerzas dentro de la legislatura. Y hubiera sido significativo, aunque fuera para perder en el posterior trámite interno, que vos señalas muy bien, para avanzar en la sesión, hubiera sido significativo que las expresiones de izquierda, que se llaman combativas, se hubieran sumado a este pedido de juicio político, aunque fuera por lo simbólico, con la expectativa de que en algún momento esto que es superior a cualquier cuestión menor política, de oportunismo político, sino que es nada menos, estamos hablando de quien es, el ministro de Justicia de Ciudad de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro, y el fiscal general Juan Bautista Maíquez, en un hilo de chat donde están intentando encubrir probablemente muchos delitos, entre ellos la recepción de dádivas, incumplimiento de deberes de funcionarios. Es de una enorme gravedad y esto merece que la ciudadanía comprenda acabadamente lo que se está jugando en lo que van a ser las elecciones del año que viene. Sí, me hace seña mi compañera de equipo, Leonor Luna, porque vamos a pasar a otro tema y mucho más amable, afortunadamente. Leonor. Hola, sí, yo quería agradecer a Claudio porque muy gentilmente nos ayudó a hacer un video donde pudimos difundir la problemática de la educación especial. La verdad que la educación especial está necesitando siempre el apoyo de ustedes y, bueno, más que nada, fue difundido todo, que realmente estamos muy mal. La educación especial está quedando todos los alumnos mayores de 22 años afuera y queríamos agradecerte por ese video que compartiste. Era lo menos que podíamos hacer. Es algo que, bueno, demuestra la falta de sensibilidad, la falta de humanidad que tiene este partido que nos gobierna en la Ciudad de Buenos Aires porque quitar esa posibilidad a jóvenes que necesitan que el Estado esté presente para poder relacionarse de una manera más justa con el resto de los ciudadanos. Es algo que duele enterarse que van a hacer lo que van a hacer, o lo que ya están haciendo. Pero, bueno, era lo menos que podíamos hacer de acompañar a estos jóvenes y a todos los que luchan para que tengan la posibilidad de tener una mejor vida, ¿no? Muchísimas gracias. Nos consta, Claudio, que vos como legislador del Frente de Todos y todos los legisladores y legisladoras del bloque están acompañando, están apoyando y, lamentablemente, esto... Volvemos a lo mismo, el tema de esta mayoría que genera el oficialismo del PRO, no cambiemos con sus aliados, abortan cualquier posibilidad de mejorar la situación, en este caso, de la educación pública y especial. Te cambio, porque te queremos aprovechar al máximo, Claudio, te agradecemos tanto que estés. Vos como futbolista, cambiamos nuevamente el eje. ¿Cómo ves mañana? El partido de mañana, sin caer en cuestiones que generen mufa, por amor de Dios. Seamos muy prudentes. Uno está ilusionado porque es un equipo que ha demostrado que está para poder lograr lo máximo que se puede lograr. tal vez esta respuesta que uno tiene hoy, hace un mes no la daba. Pensaba que había algunos equipos que estaban rindiendo de una manera superior, pero se ha demostrado que ha ido cada partido creciendo cada vez más la confianza en el juego que lleva adelante la selección, la potencialidad que tienen muchos de sus integrantes en cada acción, tanto defensiva como ofensiva, hace pensar que Argentina está al mismo nivel que está en una selección que es sumamente poderosa como la francesa y que en todo momento fue considerada la selección que iba a ganar la copa. Bueno, hoy eso ya no está tan seguro y se va a disputar y yo tengo mucha confianza que Argentina va a ser un gran partido.